La gente dice y rumora de mí que Soy un loco empedernido Un bebedor y muchas cosas más Pero, bueno, así es No me trata de cambiar, que así soy Loco mujeriego y bebedor Loco enamorado de ti Perdido si no estás aquí Te pediré disculpas Pero la culpa de tus dudas La tienen los que hablaron de mí No saben que estoy puesto pa' ti Me la paso borracho, borracho, borracho Desde el día que te vi Estuve pa' ti Me la paso borracho, borracho, borracho Desde el día que te vi Estuve pa' ti Si te dijeron con quién salía Fue toda verdad No era mentira, que no era mentira Tengo tus culitos que me tiran Ten mucho cuidado con tus amigas Me la paso borracho, borracho, borracho Pero no te contaron Cuánto te quería Todo lo que hice pa' que no te fuera Más de mi vida No me trata de cambiar Que así soy Loco mujeriego y bebedor Loco enamorado de ti Perdido, perdido, perdido Perdido si no estás aquí Te pediré disculpas Pero la culpa de tus dudas La tienen los que hablaron de mí No saben que estoy puesto pa' ti Me la paso borracho, borracho, borracho Desde el día que te vi Desde la casa de los vendes Me la paso borracho, borracho, borracho Desde el día que te vi Una cervecita por favor No, 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 no